Descripción técnica del código de problema OBDI, calentador reductor de circuito de control, abierto ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos diesel OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Mercedes-Benz, Sprinter, Audi, Ram, Chevrolet, Dodge, BMW, GMC, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Un código almacenado P20C5 significa que el módulo de control del tren motriz PCM no ha detectado voltaje en el circuito de control para el calentador reductor incorporado designado con la letra D. Esta designación se usa cuando se usan calentadores reductores múltiples. Consulte a un vehículo específico manual de reparación para determinar cuál es el circuito D para su aplicación. El sistema catalítico es responsable de la reducción, básicamente, de todas las demás emisiones de escape. Aunque ciertas aplicaciones también están equipadas con una trampa de NOX, los sistemas de recirculación de gases de escape EGR van un paso más allá en la reducción de NOX. Sin embargo, los motores diésel más grandes y potentes de hoy en día no pueden cumplir con los estrictos estándares de emisiones federales. Con LGR, el filtro de partículas diésel, convertidor catalítico y la trampa de NOX solo. Por esta razón, se inventaron los sistemas de reducción catalítica selectiva SCR. Los sistemas SCR inyectan un compuesto reductor o un fluido de escape diésel, DEF en el escape frente al filtro de partículas diésel o el convertidor catalítico. La inyección DEF de tiempo preciso eleva la temperatura del elemento de filtración y le permite funcionar de manera más eficiente, hace que el elemento de filtración dure más y permite que se emitan menos emisiones de escape nocivas a la atmósfera. Todo el sistema SCR es monitoreado y controlado por el PCM o un controlador independiente que interactúa con el PCM. De cualquier manera, el controlador monitorea los sensores de temperatura de escape NO2 y O2, así como otras entradas para determinar el tiempo apropiado para la inyección de DEF reductor. La inyección precisa de DEF es necesaria para mantener la temperatura de escape dentro de parámetros aceptables y optimizar la filtración de contaminantes. Los calentadores reductores se usan para evitar que el fluido de escape diésel se congele durante temperaturas extremas. Estos calentadores están ubicados típicamente en el depósito de DEFI, o la manguera, S de suministro del inyector reductor. Si el PCM no detecta voltaje en el circuito de control del calentador reductor D, se almacenará un código P2-0-C5 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Los calentadores reductores pueden estar dentro de un tanque de DEF. Se muestra un ejemplo aquí. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Un código almacenado P2-0-C5 debe considerarse severo y abordarse lo más rápido posible. El sistema SCR podría deshabilitarse debido a ello. El daño del catalizador podría producirse si las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código no se rectifican de manera oportuna. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2-0-C5 pueden incluir disminución del rendimiento del motor humo negro excesivo del escape del vehículo reducción de la eficiencia del combustible Otros códigos relacionados con SCR ¿Cuáles son algunas de las causas comunes? Del código, las causas de este código pueden incluir Calentador reductor defectuoso Circuitos abiertos o en cortocircuito en el control del calentador reductor Sensor de temperatura del reductor defectuoso Controlador SCR-PCM defectuoso o error de programación ¿Cuáles son algunos pasos para la resolución de problemas de P2-0-C5? Necesitará acceso a un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVM y una fuente de información de diagnóstico específica del vehículo para diagnosticar un código P2-0-C5 Si puede encontrar un boletín de servicio técnico TSB que coincida con el año, marca y modelo del vehículo Además del tamaño del motor, los códigos almacenados y los síntomas exhibidos podría proporcionar información de diagnóstico útil Deberá comenzar su diagnóstico con una inspección visual de los arneses y conectores del sistema de calentador reductor El cableado o los conectores quemados o dañados deben repararse o reemplazarse antes de continuar Continúe conectando el escáner al conector de diagnóstico del vehículo y recuperando todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado Escriba esta información antes de borrar los códigos y pruebe conducir el vehículo hasta que el PCM entre en modo de preparación o se restablezca el código El código es intermitente y puede ser mucho más difícil de diagnosticar En este momento, si el PCM entra en modo de preparación Si este es el caso, es posible que las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código empeoren antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso Si se restablece el código, busque su fuente de información del vehículo para obtener diagramas de flujo de diagnóstico diagramas de clavijas de conector, vistas de la cara del conector así como procedimientos y especificaciones de prueba de componentes Esta información será necesaria para completar el siguiente paso de su diagnóstico Use el DVM para probar la fuente de alimentación del sistema de control SCR Pruebe los fusibles con el circuito cargado para evitar diagnósticos erróneos Si se descubre la potencia adecuada, voltaje de la batería y los circuitos de tierra Use el escáner para activar los calentadores reductores y probar el voltaje del circuito de control de salida Si el voltaje es insuficiente, sospeche que el controlador está dañado o ha experimentado un error de programación Si el circuito de salida de voltaje está dentro de los parámetros Use el DVM para probar el elemento calentador reductor en cuestión Si el calentador no cumple con las especificaciones del fabricante, sospeche que ha fallado Si este código se exhibe en clima cálido, sospeche que ha ocurrido un error de programación Gracias por ver el video